Muy buenos días a todos. Soy Fernando García del Risco, presidente actual de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. En nombre de mi junta directiva y en el mío propio, es un verdadero placer invitarlos desde la ciudad de Cartagena, Colombia, al Congreso ACADY 2021, evento que reúne cuatro asociaciones colombianas del aparato digestivo, gastroenterología, endoscopia digestiva, coloportología y hepatología. El Congreso se llevará a cabo en la bella ciudad de Santa Marta, Colombia, en el Centro de Convenciones y Hotel Estelar Santa Mar del 9 al 11 de septiembre de 2021 de forma híbrida. Contará con la presencia de conferencistas nacionales e internacionales del más alto nivel, líderes en investigación clínica y ofrecerá a todos los participantes un programa educativo integral actualizado con los avances más importantes en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del aparato digestivo y de las nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas disponibles. El formato híbrido garantizará la accesibilidad presencial y virtual con una mayor difusión y participación dentro y fuera del país. Tenemos confirmada la participación de conferencistas internacionales de gran renombre mundial. La doctora Lin Chang, el doctor Antonio Caicedo y el doctor Alexander Ford, el doctor Ayan Granneck de Israel, la doctora Leticia Moreira, María Carlota Londoño y el doctor Manuel Barreiro de España, el doctor Miguel Valdovino y el doctor Jesús Yamamoto de México, el doctor Eder Burgos de Costa Rica, el doctor Federico Piñero de Argentina, el doctor Asadur Chermedian de Uruguay y el doctor Fernando Fluxa, Marco Arese y el doctor Arturo Valle de Chile. De manera simultánea, el día sábado 11 de septiembre se realizará de manera virtual el tercer curso nacional de gastroenterología en cuidado primario para médicos generales con un programa muy completo sobre las enfermedades digestivas más frecuentes en la consulta del médico general y el curso para enfermeras en endoscopia digestiva con énfasis en la importancia del trabajo en equipo. El programa además incluye un espacio de mucho interés científico para todos los gastroenterólogos, como es la presentación de los trabajos de investigación que se llevan a cabo en nuestro país a través del concurso Premio Nacional de Gastroenterología José Jacome Valderrama en la modalidad oral y póster y el concurso de póster y talleres sobre las nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas en gastroenterología y endoscopia digestiva. Durante el evento se hará el lanzamiento del libro temas escogidos en gastroenterología, la actualización de la guía de síndrome de intestino irritable y el libro tratado del estómago. Queridos colegas, a Cádiz los espera con los brazos abiertos. No se lo pierdan.